Hola amigos de Geekstars, Uriel aquí una vez más en este canal que me incita cosas muy bonitas tan bonitas como este producto, el Challenger Prime que vamos a ver un review para poder jugar sin miramientos y ser todo un buenazo Vámonos al unboxing Está bastante genial que haya este tipo de combos en donde viene el mouse y el teclado para no tener problemas de compatibilidad y de que nos acomoda y que no Aquí lo vemos bien cuidado con sus preparaciones para que no se maltraten Y pues podría ser prácticamente plug and play porque nada más conectas y ya está Su bolsa para cuidarlo del polvo, el mouse, aquí lo ponemos Y lo que es de costumbre, manual de usario y garantía Si bien este teclado está diseñado para gamers es diferente al teclado que ya hemos visto antes en este mismo canal Aquí les dejo ese review para que lo vayan a checar Este teclado es de membrana, lo que puede compartir con el otro teclado es que es de RGB Ustedes ya saben a que me refiero con RGB Además de que cuenta con cuatro modalidades diferentes que es la de pulsación, la de estática Hay otro bastante raro y está padre, es como de respiración, los colores van cambiando a un ritmo bastante padre Y espectro, esas modalidades las puedes modificar tú con la tecla función a partir del F9, F10, F11 y hasta F12 Aquí podemos ver también que ya tenemos las teclas multimedia Y un pequeño círculo justo en la parte de arriba en medio Que es el que nos hace poder modificar el brillo de los colores Puede ser así muy brillante y lo puedes ir bajando dependiendo de que tan sensible sean tus ojos Le puedes asignar también hasta seis macros en el software Y por supuesto no puede faltar la función de Anti-Ghost Hablando del Anti-Ghost, este teclado tiene una zona reservada precisamente para tener una mejor funcionalidad en ese aspecto Las teclas, y tomen nota por favor para que sepan bien cuáles son Es la tecla de tabulación, la Q, la W, la R y T Después nos pasamos a la A, S, D, F De ahí nos saltamos a la Z, X, C, V, B Y por último las teclas del cursor en la parte derecha Y no, no les acabo de dar un truco de Doom para sacar vidas o balas infinitas Esas son las teclas que van a poder ocupar con el Anti-Ghost para sacarle más provecho a su partida Pasamos también, algo que me gusta mucho a mí Personalmente es el diseño que hace que parezca un Transformer Incluso el nombre del combo es como bastante de Transformer De aquí pues nos pasamos directo al Mouse El Mouse lo que tiene es que es ergonómico Y esto quiere decir que no importa si tienes manos pequeñas o manos grandes Lo que tiene también es el DPI on the fly Para poder ocupar una mayor precisión Pero con 400 DPI lo puedes tú configurar para que tenga el color rojo Con 800 DPI pasa por el color amarillo Que es el color del logo de Geekstars Con 1600 DPI pasa al color azul Y con 3200 DPI lo pasas al color morado Que ya con estos DPI ya es una precisión bastante bastante padre El Mouse tiene sensor óptico y sus switches son de la marca Omron Que esto nos va a dar 10 millones de clics Es una larga vida para un Mouse Y también tiene el modo espectro en cuanto a los colores Que nos va a dar colores desde el rojo, naranja, amarillo, verde Así un buen de colores hasta llegar al morado ¿Vieron como me aprendí la paleta de colores? ¿No? Bueno ok, no, no importa Bien pues este es un combo que nos traen nuestros amigos de Thermaltake Es el teclado con el mouse Tienen un diseño bastante padre Que le hacen honor al nombre Bastante tecnológico Y pues eso fue todo por el review del día de hoy Espero que les haya gustado Síganos en nuestras redes sociales Ya saben Geekstar Tips Para Facebook, Twitter Y actualmente el día de hoy Ya pueden visitar nuestra página de Instagram Ahí van a poder ver las fotos de los videos que están por venir Y en la página de internet www.geekstar.tips Nos vemos en el próximo review Hasta luego Adiós Si bien este teclado está diseñado para gamers Es diferente al teclado que ya vimos anteriormente en este video Corte, corte por favor